Monedero no trabaja gratis como los de Podemos, bueno, no todos los de Podemos, Monedero no trabajaba gratis ni trabaja gratis, ya no los necesitan. Pero es una vergüenza, pero yo ya no me sitúo en el tema de los podemitas. Es que gente, el presidente del gobierno, bueno, que es un miserable, es un tirano y es un traidor, es que personas como Nadia Calviño, esta señora a la que han encargado es la que ha ascendido más dentro del nuevo gobierno, porque los nuevos ministros no hay por dónde cogerlos. Fíjense ustedes, tres alcaldesas de pueblo que no han trabajado en su vida, por ejemplo. Es que el PSOE no tiene gente de categoría, pero oye, Calviño, esta señora, es que no tienes vergüenza, Calviño, porque tú sí que sabes que esto es una dictadura y no lo has dicho, pero esta señora, Nadia Calviño, para que lo sepan ustedes, según la OCDE, del grupo de 44 países más desarrollados que monetariza la OCDE, no que sean solo, porque son 37, pero monetariza más, monetariza 44, esta señora ha hecho la peor gestión económica de Occidente y ha empobrecido a las familias españolas cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Pero nada más termino con una cosa. La palabra que ha empleado muy certeramente nuestro predecesor, Daniel Lacalle, Daniel, don Daniel, es dilapidado. Miren ustedes, bueno, hay que decirles a toda esta chusma, que son, como digo, la hez de la hez de la izquierda mundial, que desde que llegó Obama... Miren ustedes, bueno, los partos, estos termos, &o mossos, Eduardo, Violeta, đã de la plaz,